¡El reventonazo de fin de año! ¡Feliz aniversario, Katy Paitán! ¡Estrenando primicias! Domingo 5 de diciembre, en el local de Moda ¡Monumental, Viques de Huachipa! ¡Lleguen las más bonitas y ricotonas! ¡Rosita de Guaribamba! ¡Angélica Gómez! ¡Mariflor Gómez! ¡Chicas amables! ¡Ana María, la Marquesa! ¡Encantadora de Guaribamba! ¿Y ahora? ¡Garzos de Orquesta! ¡Orquesta, Nueva Sociedad Huancayo! ¡Orquesta, Nueva Identidad Huancayo! ¡Chonguinada, San Cristóbal de Ñagüimpuquio! ¡Negrería mixta, Virgen de Cocharcas, Zapayanga! ¡Santiago, de la familia Antru! ¡Un antelocentro social, Zapayanga! ¡Fuerza, que sales! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Platos típicos! ¡Amplia cochera! ¡Bienvenidos! ¡Domingo! ¡Domingo 5 de diciembre! ¡En el Mormental Viques, Viques, Viques de Huachipa! ¡Igualito que en Zapayanga! ¡Con Katy Paitán! ¡Qué bacán!